Estaba en América. ¿En América? En América. ¿United States? En Silicon Valley. ¿Qué? Sí. ¿Pero qué fuisteis a hacer allí? Nada, estuvimos 15 días, me parece. Joder. Se me hizo... Se hizo largo, ¿eh? Poco largo, sí. ¿Sin gorrinos? Bueno, hacíamos videollamada. Total, que tú fuiste allí, pero ¿y qué? Bien, ¿no? Bien, bien. Tampoco te... La comida muy mala, muy mala. Muy. Pero muy mala. Una cosa... Una cosa que no se puede comer. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que... Es que no, ¿eh? Tienen buenas hamburguesas. Mira, te digo una cosa. A ver. A ver. Llegué a comer verdura. ¡G 막! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.